El Doi El Doi Buenas noches Buenas, buenas ¿Cómo están? ¿Qué? No, perdón No, 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 no Es necesario Es necesario ¿Quieres hablarlo? ¡Sí, Doi! Increíble Es mi sueño hecho realidad Yo veía a Adal Ramones Y dije algún día Yo también seré calvo como a Adal Ramones Bueno, gente Hemos estado escribiendo ahora último Ya no he hecho transmisión No sé si se han dado cuenta Porque ahora he esclavizado A la inteligencia artificial Gracias, gente, por estar aquí Y este monólogo No sería posible Si nuestros auspiciadores Que nos creen día con día El que hace el recreo de mi vida ¡Qué sobón! ¡Gracias a los amigos de ¡Mundo Reset! ¡De aquí vienen los pasos Los casos de la gente! La chiquita nomás Es la de Onda Onda, Raúl Es la de Onda Onda ¿Qué más? La gatita que le gusta el mango ¿Qué más? ¿Qué es eso? Muñeco de grifo ¿Qué grifo hay muñeco? No sabemos Debe ser un grifero bien guapo ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Qué es eso? ¡El espilético! ¡No! ¡Las luces! ¿Y otro por ahí? ¿Qué es eso? El escolar sin desayunar El escolar que no vino sin desayunar dice Todo míralo, míralo El paso del escolar sin desayunar Creo que... Por favor denle un pan a ese hombre ¿Qué más por ahí? El títere goloso ¡El títere goloso! ¿Qué es eso? ¡No! ¡La echó! ¡La echó! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Señores, me debato Soy una disyuntiva entre el escolar que no ha desayunado Y la títere goloso ¿Qué hacemos? ¿Qué dice el público? ¡Pate! ¿Pate? No hay dos polos Las huevas ¿Una vez más para mirarlos? ¿Sí? Por favor ¡Adelante! ¡Adelante! ¡El pueblo pide! No quiere, no quiere No quiere, le da roche Sus aplausos Sus aplausos entonces Sus aplausos Las personas que aplauden por el alumno sin desayuno No pueden volver a aplaudir por el títere goloso Por el alumno sin desayunar Y por el títere goloso Yo creo que ganó el alumno sin desayunar ¡Sí! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para el alumno sin desayunar! ¡Dale su polo! ¡De Mundo Resi! Ahí está, ahí está No es una pizza, es un polo de Mundo Resi Con diseños exclusivos muy graciosos además Pueden seguir participando ¡No! Increíble momento épico Se volvió canon Pueden seguir participando Hay más polos, más premios Cada monólogo un polo nuevo Todos hemos tenido en el momento un grito de deseo Un grito que era el K de mi generación Era ¡Recreo con Chasumar! Una menta de madre Una tirada de lapicero La profesora ya no tenía autoridad Se le desbocaba ese caballo ¡Esperen chicos! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Ah! Y la profesora ¡Pah! Ya le robábamos Porque después del recreo ya ¡Era colegio estatal! ¡Eran otras generaciones chicos! Empezamos la hora del recreo La gente Algunos solo gritábamos ¡Yeah! Y salíamos Y empezaba la gran carrera Esta que es el recreo Tener que ser los primeros de repente ir al baño Porque ir al baño era toda una experiencia Tú nomás entrabas al baño y ya salía uno Ya el recreo Porque uno se había quedado cagando Y ya voy a cagar un rato más No he desayunado encima estoy cagando ¡Pah! Ahí se quedaba Está poniéndose al día Decía la gente adentro haciendo su tarea Otros iban a comerciar con cualquier cosa Dentro del baño del colegio Otros valientes Entraban a cagar sin puerta Porque muchos baños del colegio nacional no tienen puerta O hay que estar con un pie ahí Para evitar que alguien Porque no tocan Empujan Estar mirando ahí por el huequito Lavando su pincel Este es el momento para salir corriendo O a veces entrar tú mismo a lavar tu pincelito Lavarte la cara Mojarte el cabello Perdón Se me metió un recuerdo Abujarte el cabello nada más un ratito Y escuchar una voz Causita ¿Tienes papel? Y estar ahí al lado de ese señor Era de quinto Esa caca ya es fea ya O sea tú estás ahí En primaria ¿No? Porque los mezclaban Y decían sí tengo papeles De cuaderno no pecado Se raspa Se mató ese estampo Esa me corta No tranquilo yo Yo escribo en blog Y el blog era hoja marrón La hoja suavecita Si quieres se lo mojo un poquito Pa' que limpien Solidaridad escolar A la hora del recreo Alguno de nosotros Alguna vez Ha estado castigado Y es feo estar castigado En el recreo Porque te toca ver por la ventana Como otros se divierten Y están divirtiéndose Ahí en el patio de la escuela Mientras tú Adentro castigado Por una tontería Por meter un mic Cuando no debías meter Porque estaba de moda Profe Perdón Mis papás tienen 50 años Jamás me han dicho Te quiero Tengo que desfogar mi malcriadez Aquí en el colegio Necesito atención Profesora Y ahí estabas tú Sin cumplir las tareas Castigado Y decías profe voy al baño Ibas lentito Lentito al baño Para poder aunque sea Deleitarte mirando Como otros se divertían Si o no Allá hay un partido de fútbol Allá otro Allá otro 15 partidos de fútbol Al mismo tiempo Todas las pelotas corrían Y la gente sabía Cuál era de su equipo Y podía jugar Había unos locos Por ahí jugando básquet Básquet en Perú Ahí estaban Habían otros jugando boli Que eran locos Allá no eran locos Más allá estaban tus causas De secundaria Haciendo breakdance Tirándose en la arena Del colegio que había fosas No, no, no El colegio era de arena Tirándose ahí sus volteretas En la arena Otros allá haciendo freestyle Lo de la nocturna Señor por favor Ya están Váyanse a estudiar No, yo voy a lograrlo Yo voy a superar Mi segundo grado Ya cálmense Ya váyase Váyase Los freestyler jugando ahí Algunas otras personas Que están jugando cosas Más violentas como A la BW, BWF Jugar a gladiadores Porque yo veía Cuando hacía mi tarea El pata del 5 Que decía Esta noche Que era el mismo de las noticias ¿No? En 24 horas Era el mismo huevón de 24 horas Me decía Y de fondo Y yo decía Qué bacán los gladiadores Y llegabas Y a tu pata le aplicabas su pedigrí Con tu pantalón de cole Que no te lo habías sacado dos semanas O al culo brillaba ¿No? Porque así el pantalón era Metías un pedigrí Y el buen se desmayaba Antes de hacer el salto Por el olor a huevos Huevos guardados Todavía Pero eso era lo divertido Otro por allá gileando De repente ¿No? Ahí, ahí, flaquita Acá No, sí, yo siempre vengo Claro, pero sí, para repitiendo Le decía Sí, pero eso también me hace más chévere Porque por alguna razón El repitente era cool Un año Ya dos años Ya era, qué miedo Ya es un señor Ya va a tener 18 Un año más Ibas a la nocturna Pero ahí estaba La gente gileándolo Era el momento de socializar De poder ir a otro salón Hola mío, ¿qué tal? ¿Es de otro salón? Yo soy el que vine a pedir carpeta En la mañana Sí, claro De que no había silla en mi salón Y a conversar con otras chicas De otro salón A ganarte la bronca Porque los del salón decían ¿Qué vienes a fanar acá a mi salón? Un mini mundo era ese colegio Te llegaban los slang Si no te llegaba Pues eras tela Pero no tenías amigos Pero por ahí te llegaba Tú mismo llenabas tu slang No, recuerdos La gente daba su slang Déjame un recuerdo Dijo mi amiga Embarazada la dejaron Lléname el slang El slang El slang Era un recuerdo Que no vas a poder olvidar Pero así pasaba todo En el patio del colegio Mientras tú regresabas nuevamente A tu salón Porque volvías castigado Había unas cosas Que pasaban en el recreo Que eran los juegos Había unos de nosotros Que no habíamos crecido Cuando mezclaban Primaria y secundaria Y la gente estaba ahí En su lingo Tirándose sus chilotes Violencia Violencia Para desfogar la violencia de casa Pero había un juego Bien atorrante Que era la ola ¿Jugaron la ola algunos? Casi los alumnos todos Todos los alumnos Más grandes Se agarraban la mano Se agarraban la mano así Y corrían alrededor De todo el patio así Todos los niños de primaria Ya caíamos así Era un juego para valientes Y la ola arrasaba Era una pista que te llevaba A veces decías Quiero ir al kiosco Estás peligroso Lo que quieres es ir al kiosco Quieres comer Quieres sobrevivir Soy gordo Ya me comí mi lonchera Como como entro al kiosco Carajo Porque tuve que llegar tarde Me dio hambre Me comí mi pan ahí Porque llegabas tarde al colegio Y te decías Ah patito Tenías que ir agachado Por todo el patio Pero eso es una gran unidad escolar Por todo el patio Las patazas terminadas Patito Y ahí patito Comías pan Porque patito Y te comía tu pancito también Porque estabas de hambre Y llegaba A la hora del recreo Ya no tenías lonchera Y querías cruzar el patio Pero no podías Porque la ola estaba brava Algunos ya Se manejaban en este En este entorno Voy a chapar la ola Y a chapar Y del impulso nomás Que te empujaba la ola Llegaban hasta el kiosco Comer la rica gastronomía de colegio Que por alguna razón Provocaba cuando uno era niño Yo sé que estábamos mal alimentados Pero tampoco era para llegar a esos extremos ¿No? Porque me acuerdo de mi papita rellena de 20 Que la apretaba Salía aceite así cuando la apretaba Pero no me importaba Porque estaba en hoja bulky Pe huevón Y la hoja bulky trasluce Pero no me mancha Pensaba Starbucks Que rica esa papa rellena Que tú comías con la promesa ¿Dónde está el relleno? Le decía Y dice Hay que encontrar carne Era tu dedo Se había acabado ya La papita rellena Pero nos empilaba La papita rellena Nos empilaba Comprar un chocopilas Cualquier cosa Nos empilaba Comprar esa bolita De causa Con una hojita de culantro Así de ribita Échale harto ají señora Harto ají puta Con 10 céntimos de comida Tu causita No se come el papelito No, si se come A mí no me digas Cómo va a estar mi 10 céntimos Que rica Era la comida de kiosco Y así decía Señora Un pan con chaufa por favor Te daban tu pan con chaufa Tu pata miraba de lejos Y dice ¿Están soldando? No, no Han hecho pan con jodó Porque ese jodó brillaba tío Rojo, naranja Esa mierda ¿Qué es eso? Es navidad No, son panes con jodó Jodó que te teñían Hasta tus excreciones tío Pintadísimo Ese jodó rojo Ese Ese Dame por favor Huele de lejos esa vaina Yo me loqueaba Porque la señora me vendía Y salían tres lenguas de jodó De mi pan Yo abría Y estaba doblado en U Un jodó derecho Otro en U Era el tridente, el diablo Y yo me comía esa vaina Con filo Entraba yo al colegio Porque ya no tenía lonchera Señora, por una china Deme por favor Un poquito de tallarín Con una papa a la huacaina En ese plato amarillo Ese Ese de plástico Con ese trinche No, trinche debe ser Porque tiene dos Nomás Yo giro, yo lo logro Yo voy a comer Así Era como un taquito de plástico Y eso comíamos Y nos encantaba Ya es verano señora Deme de ese rico chupete de suco Se me hace agua la boca No, ¿saben qué? Quiero chocolate hoy día Deme el de cocoa ¿No sabes por qué? Pero era la gastronomía En la que estábamos acostumbrados En el recreo Así vivíamos nosotros Y éramos felices De cierta manera Pero de las cosas Que más me gusta del recreo Era el momento De compartir figuritas Porque era el momento Bueno, en esa época Nosotros llenábamos álbumes De figuritas Y era bacán Porque era el momento Ya la sila, no la... De hacer contrabando ¿No? Con todos tus amigos por ahí Contrabandeando tareas Cuerno, controlo, insignias Y figuritas Ya la sila, no la... Una insignia Un pailo Toma un pailo Porque el pailo estaba más caro El que compraba pailo Se le robaba Y terminaba con lucas de 30 Mi causa por la hueva Llevaste un pailo Yo no sé pa' qué te empiles Pero ahí estábamos Intercambiando figuritas Y no sólo de los álbumes Que estaban de moda De Dragon Ball De no sé qué más Sino que había un señor Que venía al recreo Con su terno así Cagado de calor Con su gaseosa ya No tenía gas su gaseosa Pero él decía No importa, no es difícil para mí esto Porque yo antes era mormón Yo hacía esta hueá gratis Ahora cobra al menos Puta la mente Y vendía álbumes Y te vendían los álbumes Del cuerpo humano Y tu papá decía Eso, eso, na, que el cocún Esa hueva no Esa es educación Que yo no te la voy a dar Y yo no quiero perder mi tiempo así Pero igual, güey Igual esa era la pasión Nomás de llenar el álbum Era cambiar las figuritas Había un ritual Para cambiar figuritas Te comprabas tu paquete de figuritas Y decían Espérate, no labras Tíralo al piso Y mételo Otro se me Metía en su guay, ¿no? Todo para que te salga Claudio Pizarro Con Chesomero igualito Pero al menos vivimos Una gran época Y nuestros hijos no podrán Porque ya no hay ciberrecreo Ciberrecreo Se llama Vertik Tok Eso lo hago cagando, chibuelo baboso Nos vemos en un próximo monólogo Adiós ¡Chau! 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 ¡Increíble! ¡Qué rire! ¡Se está prendido mi micro! Pero espérate que no tenemos Tenemos el micro Ah, ahí está, ¿está sonando? ¿No está sonando? Ah, sí está Bueno, ¿qué? Cada vez que pase de un punto a otro Yo me voy a acercar acá Y voy a chifrar Mientras veo las toallas de la Tobicor Pronto también a la venta Todo vendemos Con hilo de oro, ¿no? Ay, chuche, se ha ensuciado el oro Con hilo de oro No, perdón Huele rico, ¿no? Me estoy metiendo Nada, qué asco La gente, ¿cómo piensas? Ay, ay, ay No, mi sangre Recuerda Se me acaba la batería, concha Ah, no, no Dice que voy a usar mi dato Ah, los sonidos Gracias, gente Por estar aquí presente Un aplauso para ustedes Mientras leo, ¿puede ser? ¿Pero a quién no se le hace al agua? ¿Te das cuenta? Hasta me trabo, bro Me muerdo pensando Ay, mi batería Y una de las cosas que más recuerdo del colegio Era, por ejemplo La hora del recreo poder Ah, perdón, era del recreo, ¿no? Retomamos Porque acá estamos grabados Tranquilos, no pasó nada Me equivoqué yo Ustedes están bien ¡Gracias! ¿Tengo qué foto o algo? ¿Tengo foto o algo, no? ¡Ay! Esto pasa hasta en las mejores familias, amigos Tranquilos Esto con la producción de completa No, nada no me pasa No, perdón En cualquier momento Tranquilos Que en estos niños tiene